¡Wow! Mira Silvia, qué bonita ciudad. Tienen un bello parque y edificios, y juegos y flores y... ¡Hola amiguitos! Me llamo Wonder y de verdad me encanta esta ciudad. ¡Oye, cómo teña hoy! ¡Ay, mira ese sombrero! ¡Es tan bonito que quiero usarlo yo! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Eso es asombroso! ¿Has hecho esto? ¿Has intentado medir tu lengua? ¿Has cantado sin letra? ¿No te paraste en un pie? ¿Perseguiste un gato? ¿Lanzaste un aro? ¿Habías una moneda? ¿Moviste un sofá? ¿Comiste 100 salchichas? Dime, ¿alguna vez ganaste? ¿Algún premio como este en un concurso galáctico?